y proyectos sociales y el señor Ernesto. El 5% de nuestro personal, el 76% del personal que trabaja en... En los cinco años que cubre el acuerdo, las acciones formativas decididas en común beneficiarán a 40.000 participantes en cuestiones tan vitales para las empresas como la gestión administrativa, operacional y comercial y prestación de servicios de calidad. Podemos augurar que uno de los beneficios inmediatos de esta mejora será la elevación del índice de retorno de los turistas. Este es un viejo sueño, una vieja lucha que hemos tenido a Solete, a Sonahores, todos. Y que se ha iniciado con pequeños amagos que colapsan al corto tiempo. Pero en esta ocasión, la unión de los tres sectores nos va a asegurar de que ninguno se pueda quedar atrás, porque nos vamos a dar apoyo mutuo. Y el que se quiera quedar atrás, los otros dos lo van a dar. Pero si cuando lleguemos al terreno, de hoteleros de clase mundial, para adaptarnos a la industria civil, partiendo de los pocos, no es de los hoteleros de este país. Tenemos que ver cuánto nos cuesta, si nos cabe, entonces nosotros... Gracias. 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 Gracias.